Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a enseñar los 3 nuevos packs de Splasar de los Pool Party que han sacado que la verdad es que están muy chulos y los he subido unos días después por si había algún cambio ya que estaban por ejemplo el primer día y ayer estaban testeando algo, digo pues voy a esperar a ver si cambian algo pero finalmente no así que aquí tenemos los Chroma Pack de las Skin Pool Party de Lulu, Graves y Fiora que como estamos viendo la verdad es que están bastante chulos son unos Chroma Pack que la verdad si los vemos se diferencian mucho unos de otros y tienen como mucha calidad ¿no? al principio los Chroma Pack empezaron siendo simplemente cambios de color y como vamos viendo ahora mismo si son cambios de color pero son cambios de color que hacen como muy distintiva la skin, a mi por ejemplo pues me gustan, no me han gustado muchísimo estos últimos Chroma Pack que han entrado si que es verdad que me gustaría que se volviesen a poder comprar sobre todo estos más nuevos con PI, aquí vemos los de Graves, los de Graves están muy chulos y cuando veáis los de Fiora vais a flipar porque a mi me han gustado un montón, como vemos le da unos rollitos muy pero que muy diferentes a las skins aquí lo vemos hasta cambia el atuendo ¿no? algunas veces lo vemos sin camiseta, otras veces lo vemos con camiseta, aquí vemos otra que la verdad es que está muy chulito ahí con su bañador de rayas, no sé a mi la verdad es que me gusta que saquen Chroma Pack, así que es verdad que pues no sé deberían de ponerlo por PI sobre todo para la gente que ya pues tiene una cantidad de PAI brutal, y aquí tenemos los de Fiora que como ya he dicho a mi me gustan muchísimo porque le cambia en todas, le cambia el arma así que es verdad que el atuendo pues no se pueden hacer muchas modificaciones pero sinceramente esta tanda de Chroma Pack última que ha entrado a mi me encantan me encantan los de Lulu, me encantan los de Graves y como no los de nuestra amiga Fiora, así que poquito más chicos, espero que os hayan gustado, aquí los vais a ver pasar todos comentadme que os parecen estos Chroma Pack y la idea que tiene Riot de cada vez ir mejorándolos más y nos vemos en el siguiente vídeo chicos, adiós